¿Qué tal amigos del Mochila T360? En esta ocasión estoy en la ciudad de Parral, uno de los nuevos pueblos mágicos del estado de Chihuahua. Acompáñame a recorrerlo. Hidalgo del Parral es un pueblo mágico de México, ubicado en el sur del estado de Chihuahua. Se ha convertido en un importante destino turístico, gracias a su relevancia histórica y sus hermosos paisajes naturales. Fue uno de los más importantes centros mineros del norte del país durante la época colonial, por lo que normalmente es común escuchar a las personas llamarlo como la capital del mundo, haciendo referencia a la época de su mayor esplendor, que llegó gracias a la explotación de la mina de Santa Bárbara en el Cerro de la Negrita. Felipe IV la llamó capital del mundo de la plata. Actualmente su principal actividad es el comercio. Es una ciudad que en su traza, construcciones, monumentos, costumbres y ambiente, guarda su aire colonial, que recuerda el lugar del asesinato de Pancho Villa y tiene un encanto particular que atrae a un número cada vez mayor de visitantes. Entre sus principales atracciones se encuentra la Parroquia San José. La prosperidad de Parral en el siglo XVII fue tal que los gobernadores de la Nueva Vizcaya abandonaron su capital oficial para radicarse en el nuevo poblado desde 1632 hasta 1738. La población, en el 1672, determinó que construirían una nueva parroquia digna de su población, localizándola donde estaba la anterior. Las obras empezaron hasta 1678, que es la fecha inscrita en el arco frente al altar mayor. Entre otras de las atracciones principales destacan la Plaza de la Identidad y la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. El Teatro Hidalgo cuenta con una historia que nace desde 1635, pasando de ser un templo hasta una ermita, y entre restauraciones y ventas entre diferentes personajes de prestigio, fue para el 1905 que pasó a manos de la Sociedad de Teatro Hidalgo, pero tras un incendio que dañó el inmueble, dejó de funcionar como tal. La Puerta del Tiempo fue inaugurada en febrero del 2001. Esta obra simboliza la nostalgia del camino recorrido y la esperanza de un mejor futuro, al vivir el inicio de un nuevo año, un nuevo siglo y un nuevo milenio. También podrás encontrar el monumento a Elisa Griensen Zambrano, quien fuera una patriota mexicana, que como civil se enfrentó al ejército de Estados Unidos en su ciudad natal, y con ello ayudó a su expulsión de la ciudad. El Palacio de Alvarado, convertido en museo y centro cultural, era la casa de Pedro Alvarado, dueño de la rica mina La Palmilla. El edificio fue construido de acuerdo a la moda europea de principios del siglo XX. Sus muebles fueron traídos de Europa. Los frescos que decoran los muros del patio central permiten reconstruir la vida opulenta que se podía disfrutar cuando se encontraba una buena veta. En cada una de las habitaciones se aprecian utensilios, muebles, vajilla, artefactos e instalaciones que revelan la vida cotidiana de sus moradores. Mina La Prieta es el motivo principal por el que se diera la fundación de Hidalgo del Parral y ella fue trabajada para la extracción principalmente de plata. Estuvo activa durante 345 años, desde 1629 hasta 1974, y finalmente se cerró debido al agua que escurre sobre las piedras. Por último, y no menos importante, deberás conocer la dulcería Gota de Miel, en donde encontrarás una amplia selección de dulces típicos mexicanos y que se ha convertido en un lugar emblemático para los chihuahuenses. Si te gustó mi video, regálame un like, déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!